Hola amigos, bienvenidos a AirBall, yo soy el Dr. Luis Bolaños. Esmeralda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañe. Entonces, iniciamos. En realidad, hoy queremos hablar de un tema que es interesantísimo y mucha gente nos objeta por qué es que recomendamos el tratamiento de limón, ajo y cebolla a los pacientes. Y me refiero a cuando alguien tiene úlceras gástricas, o sea, úlceras en el estómago o bien úlceras en el intestino, úlceras dodenales. Y hemos recomendado, tenemos en la televisión, en la radio, en todos lados, siempre les digo que tomen jugo de limón, ajo y cebolla para este problema de las úlceras. Y hay gente que dice, no, 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 qué idea tan descabellada, está de locos, eso, ¿cómo recomiendan eso? Si tiene una úlcera, si le ponen jugo de limón, le va a arder más. Bueno, es que no se dan cuenta el porqué de las úlceras del intestino y las úlceras del estómago. Tienen que ponerse a leer, tienen que ponerse a leer, no nada más comenten sin saber, sin ton y son. Bien, para empezar, prácticamente todas, bueno, no podemos decir que todas, pero prácticamente el 95%, o sea, casi todas, de las úlceras del intestino, o sea, dodenales, se deben a la infección por una bacteria, Helicobacter pylori. ¿Sí? Y ahora el 70 u 80% de las úlceras del estómago se deben a una infección por la misma bacteria, Helicobacter pylori. Y el tratamiento que recomienda la norma oficial mexicana, la izquierda hace práctica clínica, y en cualquier lugar serio, cualquier clínica, en todo el mundo le recomiendan omeprazol con claritromicina y amoxicilina, o sea, antibiótico. ¿Sí? Bueno, para la úlcera, la gente diría, no, no, pues tomamos un antiácido, no, no están entendiendo. Por eso es que deben de tomar jugo de limón, ajo y cebolla, porque es un antibiótico poderosísimo. Lo que deben hacer cuando alguien tenga úlcera de estómago o de intestino, o sea, estomacal, bueno, gástrica o abdominal, es antibiótico natural. Ahí está, limón, ajo, cebolla. Tan sencillo como eso. Hubo una enfermera que en León nos hablaba para reclamaros en el programa de León. ¿Cómo el doctor da jugo de limón? ¿Tiene úlcera? No sabe. No, la que no sabe es usted. Póngase a leer, lo siento. Lo que requiere el paciente es antibiótico. Es tan simple como eso. Entonces, claro, si el paciente es alérgico a la penicilina, pues se le da otro esquema, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo va, creo que es, no tiene caso en este momento. Sinceramente no tiene caso. Y además, sinceramente no me acuerdo de la segunda elección. Pero es antibiótico. Ahí está. Y también lo vemos fehacientemente, pues, con los pacientes. Les damos limón, ajo, cebolla, y se les quita su problema de fuerte de gastritis, de infección. Hay un licuado que lo he dado mil veces y luego lo he hecho otras mil veces hasta que se lo tomen y se curen ya de las úceas gástricas y del intestino. El escorpionazo, que es muy poderoso. El jugo de siete limones, tres dientes de ajo, cebolla, un pedazo, cebolla morada de preferencia. Le ponen siete ramas de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de lo colgaron con tres dedos, y una pizca de chile piquín. Todo se licúa bien, 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 y se toman todo eso en la mañana. Todos se lo toman. Se hacen otro en la tarde y se lo toman. Se hacen otro en la noche y se lo toman. Mañana, tarde y noche, o sea, todos los días durante unos dos meses hasta que ceda por completo la úlcera gástrica. Claro que no van a saber si se dio por completo hasta que le hagan una endoscopía. Pero bueno, al menos los síntomas, ¿verdad? Pero van a ver que al cabo de unas dos semanas, los síntomas ceden por completo. ¿Qué va a hacer? La gente que tenga úlceras gástricas, ¿qué van a hacer? ¿A tomar un metrazol toda su vida? Es lo que hacen, Luis. Sí, es lo que hacen. Como lo venden sin receta el medicamento, porque lo venden sin receta, dicen, ay, tómate un tratamiento de antiácido y ya está muy bien. Tómate la nitidina, bueno, no quisiera magnesio de aluminio, sulfato o sulfato. No, ni siquiera va a hacer el medicamento, no tiene caso. Pero el tratamiento no es ese. Entonces, ¿para qué se toman ese? Y luego se lo toman sin receta médica, sin consultarse. O sea, ¿les sirve ese día para quitarle las molestias? Pero, ¿así no se va a curar? No. Y lo que tienen que darse cuenta es que en países en días de desarrollo, es decir, México y toda Latinoamérica, básicamente, más de la mitad de la población tiene infección por helicópter pilo y por esa bacteria. Ahora, nada más debe dar tratamiento cuando tiene síntomas el paciente, no a todos así, indiscriminadamente. En realidad, no. Al menos no el antibiótico del que usted habrá tomado, vea, la pastilla. Pero sí se pueden tomar el escorpionazo todos los días y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Tomar jugo de limón ajo y cebolla. Claro. O sea, se lo pueden tomar hasta como preventivo. Porque dicen, híjole, si la mitad tenemos, si de aquí, de los tres, tenemos uno al menos la infección, dicen, pues me tomo el jugo y, pues, si tenía la infección ya me la quité, qué bueno, ¿no? O sea, está como preventivo. Miren, la gente tonta se equivoca con lo mismo una vez, dos veces, cinco veces, ocho veces. Así son. Y todos conocemos a alguien que es muy tonto y se equivoca con lo mismo mil veces. La gente inteligente se equivoca una vez, a lo mejor dos veces, ¿no? Dicen, ah, ya, ya vi aquí me equivoqué y ya lo comenten otra vez. Ya, esa es la gente inteligente. Y la gente sabia es la que ve que alguien más se equivoca y dice, ah, yo no voy a equivocarme ahí. Yo no, ya sé que ese no es el camino correcto. O al menos dolen o piensan y dicen, ah, eso está mal, debo hacer otra cosa para corregirlo, para prevenir que se presente el problema. Esa es una persona sabia. Entonces, la herramienta que yo le estoy diciendo del jugo de limón, ajo y cebolla, para prevenir esas gástricas, fíjense, es hasta prevención, es sabiduría. El que me quiera hacer caso, el que quiera, pues, sufrir con luces gástricas, dodenales y tomarse esas pastillas de memprasol tres años, cinco años y seguir sufriendo, bueno, ya cada quien decide, ¿no? Desgraciadamente es muy común que la gente tome ese tipo de antiácidos y hace muchísimo daño. A la larga hace muchísimo daño. Tuviste un paciente, ahí le platica, la de León, la señora, que se atendió, pero ya se atendía cuando estaba a punto de morir, que ya ni siquiera le dio chance de hacer el tratamiento. ¿Te acuerdas? Que una señora que tenía un problema, que un día vomitó sangre y empezó a tomar pastillas, tomaba años ya pastillas de homopaxol y todo eso, y de repente dijeron, ay, que estás muy mal. Y rápido le llevaron con el doctor, le hicieron una hemoscopía y tienes cáncer. Entonces, sí, pero ese es el problema, ya se sentía muy mal, ya estaba seguro que antes ya había escupido sangre, pero no le dijo a nadie, además esas veces la vieron y dijo, no, no tengo nada, nomás tengo algo, gastritis, ¿no? Así es la gente. Nos atienden, toman la pastilla de tres años y de repente, ay, tienes cáncer, o sea, ya estás directo para el panteón. Y luego no saben por qué les dio cáncer, porque estuvieron abusando de medicamento sin atender el problema. Pues claro, ya en ese momento es muy difícil hasta para el naturismo, hasta para nosotros es muy difícil ya un problema tan fuerte, pero un problema, una enfermedad crónico degenerativo, siempre empieza dando un aviso al cuerpo, siempre es un pequeño aviso, pero claro que lo tapamos con un analgésico, una pastilla y así nos vamos tres años y obviamente esos tres años avanzó la enfermedad, ya no fue alguna enfermedad aguda, ya se volvió una enfermedad crónica. Y probablemente hasta te provocó otra enfermedad, el mismo medicamento que estuviste tomando. O sea, no abusen, esta paciente empezó, era muy fácil quitarse su problema con un antiácido y como aparte lo conseguía sin receta y barato, creen que su problema no es tan fuerte. Entonces, pero así estuvo tres años tomando antiácidos y después de tres años sí ya llegó, pues llegó muy mal. Sí, entonces bueno, esto que les platicamos es para que usted no cometa el mismo error. Ahora, también les quiero platicar otra experiencia también muy interesante, muy enriquecedora, hablando de las úlceras gástricas, cuando tiene una úlcera pues mucha acidez, uno siente que le quema por dentro, es mucha acidez y lo que se toma es un antiácido. Entonces, tuvimos una paciente, una persona mayor, hace muchos años, no sé si lo recuerdas, que esa persona, esa mujer confiaba mucho en nosotros, nos escuchaba en la radio y seguía nuestros consejos. Ella tenía, bueno, vino a consulta después de mucho tiempo de habernos escuchado, pero esa persona, esa mujer, esa señora mayor, tiene una hija que es muy inteligente, es químico, entonces sabe de química. No, no sé quién es, a lo mejor no lo recuerdas, pero entonces ella estaba muy en contra de nosotros, decía, ¿cómo le van a dar limón a un paciente que tiene mucha acidez? O sea, eso no es lógico. Y estaban en conflicto la mamá que sí confiaba en nosotros, la hija que era químico y pues ella estaba muy en contra de nosotros. Pero la mamá vino a consulta con nosotros y se sintió muy bien. Pero la hija, como tenía acceso a laboratorios, le tenía muchos estudios a la mamá de que su acidez, su sangre era muy ácida, un poco más ácida de lo normal y que no se la pudo bajar en muchos, en muchos meses, ¿no? Me parece que en dos años no le podía bajar esa acidez de la sangre. Y después de acudir a consulta con nosotros, la mamá después de acudir a consulta con nosotros, no sé si uno o dos meses, la hija le siguió checando la acidez de la sangre a la mamá y sorprendentemente se sorprendió a la hija bajo esa acidez. Después de eso vino la hija a consulta porque se sorprendió, hasta para ella fue sorprendente cómo pudimos nosotros con nuestro tratamiento natural y dando jugos ácidos, ¿cómo es que pudimos bajarle esa sangre ácida que ella no le pudo bajar en dos años? Y estuvo contenta la hija entonces. Y sí, ya después llegó, bueno, ya nos platicó todo, yo no confiaba en ustedes, pero vi a mi mamá, yo haciéndole estudios y yo no pude bajarle esa acidez en dos años. Y ella hizo bien, la hija hizo bien. Sí. Mire, es mejor desconfiar y verificar las cosas, pero le dio la oportunidad, a mí me dio la oportunidad, dijo, está poniendo papaya, no le va a hacer nada malo, pero vamos a verificar, eso estuvo muy bien. Yo por eso les digo que nos critiquen de acuerdo a nuestros errores o de acuerdo a nuestras fallas, porque son muy pocas, no nos critiquen de acuerdo a nuestros aplausos, a los testimonios, eso ya hay un montón, tenemos miles de testimonios, eso ya ni cuenta. Critiquenos por nuestras fallas, que son muy pocas, muy poca gente les va a poder decir eso. Miren, otra cosa, la gente que toma estas pastillas para la acidez, o sea los antiácidos, no se dan cuenta que eso tiene muchos efectos adversos. Miren, la acidez del estómago, la acidez normal es como de pH de 4, normalmente. Y cuando alguien toma antiácidos, entonces el estómago ya no está ácido. Y claro, ya no tienen síntomas, pero ya no está ácido el estómago y entonces el paciente ya no se creta algo que se llama factor intrínseco y ya no absorbe vitamina B12. ¿Se dan cuenta? Y les da una anemia. Tampoco absorben vitamina B9, ácido fólico, pero no les da anemia. Ya no absorben hierro, ya no absorben calcio. Fíjense, les da anemia por todos lados y además les da osteoporosis y todo por tomar antiácidos de forma indiscriminada indiscriminada. Y muchísimas consecuencias más. Todos estamos peleando para que no nos dé osteoporosis, pero ustedes por tener, porque no quieren tener los síntomas de la de la ulcera gástrica, llamamos de así, y no quieren tener un tratamiento pues correcto, toman la pastilla muy fácil y fíjense, les da, al final les puede dar hasta osteoporosis porque no absorben el calcio. Pero cada quien ya decide si quiere que le vaya bien o quiere que le vaya mal. Cada quien lo decide. Si quieren venir a consulta, el domicilio está aquí apuntado para que vengan a Guadalajara o vengan a León y si quieren atenderse por teléfono, pues aquí está el teléfono también apuntado para que nos llamen. Atendemos en todo el planeta, atendemos a todo el planeta. Especialmente nos enfocamos a atender a gente de aquí del país, aquí en México y también en Estados Unidos muchísimo, atendemos. Tres líneas tenemos para atenderlos. Hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!